¿Cómo andamos? Es que jueves, que mañana y viernes ya te hay el fin, de ahí hay noticiu, que estamos contentos, cago en la puta, vamos pa'lante ¿Qué tal el día? Mis amigos, mis gentes, mis seguidores de Twitch, Twitter, Instagram, o de donde quiera que estéis entrando ¡Cuate! ¡Aquí tomate! ¿El 24 de junio es fiesta en Gijón o qué? Probablemente, probablemente haya un... se instaure un nuevo día festivo Aquí en Málaga nos sumamos a la fiesta el 24, ¿y es lo que hay? Hombre, es que te digo yo que... El 24 va a ser fiesta nacional, buf, impresionante el calor que falla, hace un calor de locos, peña, hace un calor de locos ¿Se puede venir un 24 horas el día 24? Se puede venir un 24 horas el día 24 David, hola Manin, ya era la primera vez que te escribo y solo decirte que yo soy un puto crack Y viva México, cabrones, grande David, hasta que no lo vea no me lo creeré, Fernández es capaz de presentarse a la notaria Bueno, eso, eso hay que tenerlo claro y hay que tener los pies sobre el suelo y tarde puto chill Escúchame, voy a ir a por otro vaso porque entre que preparaba el directo, conectaba el OBS, encendía la cámara, los focos no sé qué Ya tiraba bajo un vaso, voy a ir a por otro vaso porque hoy, hoy, hoy me lo pide el cuerpo Me pide el cuerpo tomar unos vasinos, ¿me entiendes? Hay que tomar unos vasinos hoy, hay que tomarlos Chinga su madre, puto ¿Qué tal, Guille? Salud, eh, chavales A los, ¿qué estáis por aquí? 80 A los 80 que entrasteis ya, salud Y viva México Estás de putísimo chill, estoy de putísimo chill, estoy contentísimo, cabrones Estoy contentísimo, hostia La venta del Sporting de Gijón al grupo mexicano Orlegui ya tiene fecha Se han citado en una notaría madrileña el 24 de junio para escriturar Salvorrotura brusca de las relaciones, ese es el día El grupo mexicano ha finalizado ya la due diligence ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! Salud, joder, cago en la puta 30 años, chaval, 30 años, chaval ¡Bah! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Julio! ¡Ese Prime ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ándale, ándale, pinche culero! ¡Salud! ¡Salud, joder! ¡Vaya calor que fa! Estoy caliente yo Está caliente el tiempo, está caliente todo ¡Buah! No sé si el grupo Orlegui será una secta Pero sí sé que me la pone muy recta ¿Cómo estamos hoy? ¡Contento, Hugo, tío! ¡Contento! ¿Por qué estoy contento? ¡Elopi, ¿por qué estás contento? ¡Elopi, ¿por qué estás a fuego? ¡Por esto! ¡Por esto, joder! Por esto, la venta del Sporting de Gijón Al grupo mexicano Orlegui ya tiene fecha 24 de junio ¡Salud! ¡Salud, banda de puteros! ¡Salud, joder! Es que os juro por Dios que ahora mismo agarraba Marchaba de fiesta y llegaba dentro de tres días a casa, ¿eh? ¡Pero la concha de tu madre, Varo! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale al Varoglez! ¡Nacho Brico! Se la regaló Varo a Nacho Brico Vale, pues denles gracias, Nacho ¡Denles gracias, joder! ¡Ándale, ándale! ¡Allá en el rancho grande! ¡Allá donde vivía! ¡Cao! Estoy... ¡Puf! ¡Cómo no lo veía ahora mismo, eh! Buah, tío, te juro por Dios que estoy muy caliente, peña De verdad, eh Estoy ilusionado, de verdad Tengo una ilusión Ahora mismo Tengo una ilusión, tío No sé cómo explicaroslo Que a lo mejor por aquí hay gente que no sabe el Sporting Y dice, este choro es un normal Pero... Que lo soy, ¿eh? Que lo soy Pero es que, de verdad No sabéis lo que significa Esto que está a punto de pasar dentro de... ¿Dentro de qué? Dentro de ocho días aquí, ¿eh? Es que... Es que... Es que no sois conscientes, joder Es que no sois conscientes de lo que va a pasar aquí dentro de ocho días, ¿eh? Sí, sí Guiame el presidente del Principado de Asturias, en Twitter Son cosas que me pasen día a día No sé, son cosas random de mi vida, tío Es que estoy viéndolo tan real Que como no salga Me voy a pegar una hostia en los cojones Que voy a ser un Castrati de por vida, tío A ver, muchas veces se especuló Y muchas veces se habló Y muchas veces la peña decía Prefiero bajar si sé que marchen estos La peña ya estaba en el grado de desesperación máximo Que si te aseguran que marchen estos Que bajes al fútbol no profesional, tío Gente, ya histórico esto, tíos Y como cruzar el túnel del Negrón Para los que sabéis lo que es el túnel del Negrón Que es el que separa Asturias de León Y entrar en Asturias con sol Que lleve un 1% de realidad 99% de fe Y te pasa, tío Y esto y lo que está pasando ahora mismo Que estamos saliendo del túnel con luz Increíble, tío Es que increíble Os juro por Dios que estoy esquizo, tíos Tengo miedo que estos próximos 8 días Adelgace 10 kilos de los nervios Que no me vendría mal, por otra parte Se han citado en una notaría madrileña el 24 de junio Para escriturar Salvorrotura brusca de las relaciones S Es el día El grupo mexicano Ha finalizado ya la due diligence Que vamos, joder Que la cosa tan camina Cojones, que lo ponen ahí Ojalá se lleve a cabo Y comience una etapa decente Y con cabeza para el club Que ya hay hora Pushe Sision y Pushe Sporting Grande, a fergar Os juro por Dios que estoy contentísimo Os lo juro por Dios Voy a por otro vaso Tercer vaso, eh Tercer vaso del directo Y llevamos 20 minutos Cajón Dios, esperas, güey ¡Ándale, ándale! ¡Chinga su puta madre, güey! ¡Chinga la concha peluda de tu hermana, güey! ¡Vamos! ¡Sí! Mirad el vaso Mirad el vaso Eh Cajón Dios ¡Salud! ¡Salud! ¡Va por ustedes! ¡Vamos, Aidenmark! ¡Vamos, hostia! Relopi, voy a decítelo A nivel de esperanza e ilusión Respeto a todo el mundo Pero quitas a la familia de encima Yé más que los ascensos O la promoción del Lleida Un ascenso O una promoción del Lleida Que hay historia Un Abelardo Un Preciado Un demás Eso fueron Puntos de inflexión Joder, y era la puta realidad Fueron puntos de inflexión Donde celebremos el gol del Lugo Como envenenados Donde celebremos El ascenso Con Preciado Donde celebremos luego Cosas en primera Como pues ganar al Madrid En el Bernabéu O alguna pija de estes Siempre sabías, tío Que al final Ibes a acabar Donde ibes a acabar Siempre sabías al final Que mientras estuviesen Los que estaban mandando Pues tarde o temprano Ibes a acabar Donde ibes a acabar ¿Entiendes? Y ahora, tío La sensación que tengo Para ellos Porque al final Ellos también van a ser Parte de toda esta movida Yo estoy echándome Un vaso a tu salud Eh, Ranita Pepe Salud Eh, chavales Quiero a todo el mundo Hoy con un vaso Tíos Esta peña Yo para mí Hay que dar un voto De puta confianza Porque si no Y damos confianza A la peña Que llega nueva Y que quiere invertir En esto ¿A quién vamos a dar confianza? A Fernández otra vez A Javi Rico A estos que están aquí Que vienen 30 años Reventando el equipo Es que, tíos Por Dios ¿Cómo no vamos a estar Ilusionados? De verdad Yo no contemplo Ningún esportinguista Que no te dé acuerdo Con esta operación De verdad El Opi Después de la firma del 24 No quedará ningún trámite más Lo del CSD O alguna marrachada de esas No, en teoría, Diego Eso ya se va a gestionar Todo previo Eh Previo Previa firma Eso ya se tuvo que estar gestionando Eso ya tuvo que revisarlo Porque si están hablando De 8 días Yo creo que va más avanzado De lo que esperamos Yo creo que tienen que ir Más avanzado De lo que esperamos Porque si ya dicen Que el 24 Se escritura O sea El 24 ya cambia La propiedad de nombre Vamos fartucanos De rancheres este verano Voy a ir a todas las putas Fiestas de Prawa Pedí ahí al mítico De la orquesta Oye, pinchame ahí Me cago en Dios Alguna mexicana Grande asiero Hostia, 15 meses La puta su madre Ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Ándale Buah Me está prestando este directo Por la puta vida Os lo digo Más mexicano Que los mariachis México, México, México Taco, taco, taco Tengo que actualizar Tengo que actualizar los emojis Tío Con Dios Buah Histórico hoy Vamos ahí Julen Joder Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale Ándale No me lo había No me lo había ni planteado Tío No me lo había ni planteado Peña No me lo había ni planteado Tío Es que a ver Para los que no lo sepáis Yo a día de hoy A mí en el Digamos En la planta noble del Sporting Consejo Directiva y tal A mí no me pueden ver No me pueden ver Por razones Yo entiendo que obvies Yo tampoco podría verme Si fuese ellos Porque yo No soy como estos Que ellos bailen la píldora De lo que quieren que ellos digan Y que Y os coman los huevos Y demás Yo digo lo que hay que decir Cuando lo hay que decir Y como lo hay que decir Entonces a ellos no les gusta Y entonces cada vez que A mí me surgía una oportunidad A lo mejor con algún jugador colega O yo que sé, tío Pues de ir a echar unos tiros Al arguero con Santos Por decirte algo Pues no me dejaban Y amenazaban a los jugadores Y Joder Es que no me lo había parado Ni a pensar en plan Es que no lo había parado Ni a pensar en plan De que se pudiera hacer algo Con el Sporting Alguna vez en mi puta vida Ya No lo había ni parado A pensaros lo juro, tío Venga Elo Toca arrodillarse Y chupar polla mexa Cuando lleguen los mexicanos A los mexicanos Se os hablará Y se os dirá Como hay que decirles cosas Si lo hacen bien Se dirá que lo hacen bien Y si lo hacen mal Se dirá que lo hacen mal Y voy a ir a por un vaso ¿Cuál es tu vaso? ¡Date! ¡Ándale, ándale! ¡Buf! Otro jarrín Más bien que Dios ¿Oíste? Me cago en la puta Unos tomando un vaso Y otros tomando un anticongestivo Me cago en la puta Pues jódete ¿Quieres que te diga? ¡Ah! En el mejor de los casos Estaríamos hablando De que la familia Fernández Vende el Sporting Un 24 de junio Por lo tanto Tendrían Un mes y medio Más o menos De planificación De temporada De año 1 Grupo Orlegui A ver No creo que ellos De tiempo Hacen un equipo Competitivo Ocupa ascenso De segunda a primera En el año 1 Pero viendo Todo lo que vienen Trabajando desde México Todo lo que vienen Trabajando con Atlas Con Santos Laguna Y demás Coño Por lo menos Pues no lo sé No te voy a decir En dos años Estar en primera Pero yo pienso Que a lo mejor En unos Cinco años Que el equipo Ya esté Con una base buena Y que ya pueda Estar en primera No lo descartaría Joder No lo descartaría Luego ya Una vez que estés en primera Ya sentar al equipo Y empezar a hacer Lo que quieren hacer ellos Que llegue Un equipo Que forme Y que venda Es que ¿Sabéis lo que pasa? Lo que dice Shistu Tío ¿A poco que esta peña? Hágales cosas medianamente bien No van a bajar No van a bajar De 23.000 abonados O sea No van a bajar De 23.000 abonados En Gijón No se baja De 23.000 abonados Tío Con un equipo Que te Medio Medio bien Haciéndoles cosas Medio bien Que juegue Algo a fútbol Y que No sé Que te dé un poquitín Tío Es que en Gijón Somos unos enfermos En Asturias Somos unos enfermos Del Sporting Los que somos del Sporting Somos unos taraos Jugadores de México Que ellos allí consideren Que pueden tener cartel en Europa A ellos interesa Y os traelos aquí Que seguramente veamos Bastantes operaciones De ese tipo Jugadores que van de aquí para allá De ahí para acá Porque al final Interésate tener Un escaparate en Europa Que lleve lo que ellos busquen Que lleve la puta realidad ¡Dios! Bueno, puedo decir que metí Un gol más que Eric Ramírez En el Molinón Puedo decir eso Son datos No opiniones ¿Tendremos algún central Apalabrao? Ahora mismo cero El Sporting de Gijón A día de hoy Tiene cero centrales En la primera plantilla Babin Acabó con Tratu No se renovó Mar Valiente Acabó con Tratu No se renovó Borja López Acabó con Tratu No se renovó Berrocal Acabó cesión De momento No se renovó Y Pelayo Se dio baja O sea No tenemos centrales En el primer equipo Ahora mismo Vuelvo a insistir Que todo lo que suene A día de hoy Todo lo que suene A día de hoy Me la pela Porque si entra La propiedad nueva No van a fichar Nada de lo que suene hoy Porque seguramente Según entren Lo primero que haga sea Volar a Javi Rico Y poner a un A un tío De la confianza O de la De la Del staff De De Orlegui Es que no hay más A ver Ardos la piedra angular Del proyecto ¿Será que ya lo sabía? ¿Por eso volvió? Bueno a ver Yo creo que Abelardo Volvió porque necesitaba El Sporting a Abelardo O sea Abelardo Vuelve al Sporting Porque el Sporting Necesita a Abelardo Ese partido que hizo El Sporting Contra el Girona El clásico partido Que se inventa Abelardo Que no sabes De dónde cojones saca Para que el equipo juegue así Y fue lo que hizo Fue donde te salvaste En ese partido Hombre el Molinón Hizo mucho Que el Molinón Ese partido Perdonadme que os lo diga Pero el Molinón Ese partido Fue el Molinón De las grandes finales Que lo que se silbó Lo que se gritó Lo que se animó Lo que se aplaudió En ese partido ¿Cuántos versos lleves? Estilla el quinto ¿No? Chat Llevamos la cuenta A ver a mí ¿Sabéis lo que me Lo que me gusta De todo esto? Y que lleve un cambio Radical Y un cambio radical De una De una Mierda Durante 30 años A algo A algo Diferente Estamos en 2022 Esta peña lleva Desde los 90 Reventando el Sporting Me cago en hasta en la puta ¿Por qué la gente Tiene MIEU? ¿MIEU a qué? Si el MIEU real Llega Este año Libramos la de Petaca Pero en los próximos Dos años O un año O cinco años Con Javerín Ibes a desaparecer Joder Hay una cosa Muy Muy básica En la vida Que si no sabes Mealo No lo bebas Hay que saber Mealo Indirectamente Porque al final Yo no soy un medio De comunicación Ni lo pretendo ser Porque a mí me la suda Comunicar El entrenamiento De esta semana Del Sporting de Gijón Concluyó con tres lesionados Y puede ser que te he convocado Perico el de los palotes No Yo lo que soy Un pavo Un aficionado del Sporting Y si puedo traer algo Con lo que Acercar al Sporting A la gente Que no conoce al Sporting Que ye lo que yo Más que nada pretendo Porque al final Mucha peña No conoce al Sporting Porque el Sporting A día de hoy Una puta basura A nivel equipo O sea Ahora mismo Ni siquiera la peña de Gijón Con esta gestión Actual Querría ser del Sporting De Gijón Porque tú lleves a un guaje Este año A ver al Sporting Y el guaje Directamente Aficionase al Cricket ¿Me entiendes? Sé que no soy nadie Ni mucho menos Pero a mí me gusta Pues oye Que la peña Sepa que No todo el mundo Oye pues del Madrid Del Barça Del Atlético O del Sevilla Que hay peña Chifla por el norte Que lleve del Sporting Y eso lo llevo haciendo Pues no sé en Youtube Que llevo 10 años Y me la pela De hecho Este año Lo único salvable Del Sporting De Gijón Y el Departamento De Comunicación Que hicieron Cosas diferentes Y pese a toda la basura Que fue el año Pues coño Por lo menos Había cosas Que te prestaba a ver En redes sociales Y contestaban en Twitter A la gente Sabes que no hay una cosa De locos No sé cuántos birres Llevamos hoy Seis Bueno no sé cuántos Llevamos Especularlo por el chat Voy a por un basu He hecho un meo Y me la pela Oíste Y me la pela Aprovechemos la ausencia De este muy Elopi Parguela Tu padre es Anquela Ándale 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 Puto Ándale Puto Salud Peña Eh Faracoñes Gracias por estar aquí Una noche más Salud Buah Os juro por Dios Que estoy ahora mismo Tíos Con una puta ilusión De la virgen Es que he muy gordo De verdad Yo paro Y es que me respiego Pensar que pueda ser verdad Ya sabéis que yo siempre Os recomiendo de verdad Los que queráis informaros Del Sporting Sporting 1905 Red Bull Ejemplo para Orlega Y futuro dueño del Sporting Nada más hay que ver La alegría que tienes Para saber que la gente Está completamente ilusionada Hombre yo no soy portavoz Ni altavoz Ni nada de nadie Yo solo digo Lo que yo siento Y lo que yo siento Ahora mismo Oye ilusión La palabra Oye ilusión Y no oye poca Esa palabra Visto el año del Sporting Porque el año del Sporting Fue una puta mierda Fue una puta mierda Fue una puta basura Fue un año Para que la peña diga Mira el Sporting Que den por culo Pero bien lejos Ya la realidad Esperanza Esperanza Que dice Y Díaz Esperanza Eso ya esperanza Me voy pa' cama Que ya me jodiste el día Con las buenas noticias Del Sporting Jódete corzo Vamos Salud putero A mi con que en 5 o 6 años Sane en deuda Y nos sentemos en primera Encantado Escucha Creo que eso te lo firma El 100% del Sporting Mismo a día de hoy Y el que no te lo firme Y es subnormal Con ese mostacho Y ese bigote Como me gustaría Tu cipote No seras tu poeta O Killian Si me dicen el verano pasado Que el empichamiento Que pille con la posible llegada De Johnny Que el verano siguiente Iba a estar más ilusionado Aún con la posible venta Seguramente diría Que menudo cebollazo Más guapo Y que me pasase El número del camello Es que ya es realidad Llevamos tantos años Con Fernández Vete Ya Fernández Vete Fernández Vende Consejo de emisión A ver cuando se pira Esta familia No sé qué Que llega el momento En el que estás Ahora mismo A 8 días De que el Sporting Sea transferiu A un grupo inversor Que no te lo puto crees Porque Parece imposible Una especie de síndrome De Estocolmo Pa' subnormales Por aquí andamos Hasta los viejos Bueno aquí No hay ni viejos Ni jóvenes Asturnav Aquí hay Gente que gusta el fútbol Y de puto chill Estás disfrutando el vaso Estoy encantado Huberto Te lo juro Estoy disfrutando La noche Llevo un día De curro de la hostia Y estoy Ahora mismo Más de puto chill Que Dios Os lo juro Os lo prometo Estoy en un punto Ahora mismo De De ilusión Llego como cuando De guaje van a venir Los reyes magos Tío Nervios Ilusión Ahora mismo Me viene Mónica Bellucci Y dime que me Deja cei Lo que quiera A condición De que Fernández Siga un lustro más Y pego Y una patada En rato Que la mando A Fernambuco Me traigan de vuelta A este Povic En su mejor temporada Los reyes magos Hombre Prefiero que me traigan A Santos Y ahora yo cuando miro Para la cámara Y hago Y la gente dice Hablaste con Santos No vendrá Santos Cuando podía volver Santos De verdad que ya puede venir Santos No vendrá Santos Y yo hago Y la gente dice Hijo de puta Y yo hago Yo no sé nada Y ya está Yo no creo que un año Sea un plazo corto medio Yo creo que un plazo corto medio Igual son Sus dos, tres años Para llegar Y asentarse Y empezar a montar Su movida Llegar Limpiar la casa Transiciones Y empezar a montar Su película Y que salga bien Su película Que eso y otra historia Que al final Ellos lleguen para apostar Por un plan de trabajo Por un plan de fútbol Por un plan de De empresa Que hay que ver Cómo sale aquí Entonces claro ¿Cuánto tiempo Y podemos exigir Para resultados Al grupo Orlegui? Hay que verlo Hay que ver Cómo evoluciona todo Hay que ver Cómo hacen las cosas A lo mejor Hacen las cosas muy mal Y salen bien A lo mejor Hacen las cosas muy bien Y salen mal Para el fútbol Al final Llega también fútbol No vamos a olvidarlo Hombre Si lleguen aquí Y durante dos años Me dicen Oye no Es que vamos a Mantener a Javi Rico Durante dos años Yo ya voy a estar Desde el día uno Dándolos Yo quiero que haya Un poquitín de sangre nueva De movimiento De ver algo Entro al floro Y me sale Publicidad de Shiroco Que casualmente Estoy vistiendo Camiseta Shiroco Recordad Código ELOPI23 En Shiroco Si compráis algo En Shiroco Mencionadme Que lo vea yo Voy a por el último vaso Me estáis jodiendo Voy a por el último vaso Chinga su perra madre Wey Chinga la concha De su puta madre Wey Chinga la perra De super puta madre Wey Salud Yo te conozco Desde antes Del gol del Lugo Pues entonces Es muy old school Muy muy old school El hoy es un grande Y vence muchas cosas De gran chaval Va gracias Nacho Joder Vas a hacerme Que me caiga la lagrimina Coño Yo soy muy esquizo Para estas mierdas Sobre todo cuando Algo coincide Con el 23 Y que justamente Un puto 23 De junio De 2022 Pueda ser El último día De Fernández En el Sporting De Gijón Me pon la pirula Del tamaño De la puta Torre Eiffel Me pon los huevos Más duros Que dos peñones Al borde Del Cantábrico ¿Me entiendes? Historia Os juro por Dios Que me pongo hasta Es que No lo veis Pero es que me respigo Yo piénsolo Y me respigo Es que de verdad Estoy a ver y a O de la puta cabeza Ya lo sé Pero ¿Contra qué equipos Juega el Sporting La pretemporada? Bueno Tenemos Racing De Santander Ponferradina Alavés Langreo Y de momento No sé si salió Alguno más Pero bueno Todavía me queda Medio maso aquí Salud Hoy pasamos De los 25.000 Seguidores en Twitter Por cierto Que no os lo dije Pero bueno Os despiertes Y el día 17 de junio Y te salta una noticia De relaciones rotas No 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 Te perdono Javierín Te perdono Te perdono Ven del Sporting Y yo te perdono Te traigo aquí a Twitch Si quieres Hablamos del Sporting Vamos a comer Pago yo Te juro por Dios Que pago yo Pago yo Lo que quieras comer Aunque comas mucho Pago yo Me la pela En serio Pero vende el Sporting De una puta vez Una pregunta Elon Que cambia todo Si vende ¿Crees que los mexicanitos Lo harán guayo? Hombre Julián Espero que lo hagan mejor Hostia llevamos Tres horas y media De direct Voy a Voy a llenar el vaso Venga su puta madre Wey Vosotros veis Peaky Blinders Pregunten Si escoceso Irlandés Habitualmente Un whiskazo De puta madre Según lo tomes El calor Entra Pero yo creo que hoy Por vosotros Chat Hoy la situación Ojalá salga bien A lo mejor Se tuerce No lo sabremos Hasta el día 24 de junio Y eso yo creo que Por ustedes Chat Un vasín Hijo de su puta madre Paisano aquí Ese soy yo Con el pitu abelardo Mirad abelardo con pelo Gente Y ese ir de la cuajo Soy yo Secreto para no tener calor Usa braga tipo tanga La parte del hilo Que habitualmente va En la raja del culo La pones hacia delante El hilo Ahora delante Lo situas justo Entre los cojones Siente como refrigeran RT Para más consejos vitales Eso lo lee El presidente Del Principado de Asturias Amigos No me queda ya Berto Peña A los que estéis aquí por cortita Saludos Salud Y a los demás Gracias por estar ahí Su puta madre Claro que curro David Claro que curro hijo Claro que curro La clase obrera De lunes a viernes Yo lo que hay Gracias por ver el video